Espere este 11 de agosto la transmisión en vivo de la parada dominicana más grande del mundo, la Dominican Day Parade. A partir de las 12 del mediodía disfrutarás de las carrozas, el colorido, la música y la algarabía por el único canal dominicano en high definition en el área triestatal, Canal América. Más bonito que se ve. Canal 1014 de Optimum, Televisión Dominicana para el Mundo. Patrocinado por Jomare Polanco, tu diputado de Ultramar. La oficina de abogados Manuel Portela. San Miravelo para el Congreso. Y Galant Graphic.